pones querido en la web para lodoru vale gente lo dicho el ayer se me se me bugueo el juego sorprendentemente entonces llegué a la misión de plan hice como una misión del armado de oscura y se me bugueo la siguiente entonces me he metido antes como 20 minutos antes de abrir directo y la he arreglado a base de comandos entonces creo que ya funciona porque me sale esta misión de aquí y he probado un poco a darle para adelante y creo que ahora sí que funciona porque tenía que hablar con cicerón pero lo he lo he spawneado y no funcionaba bien entonces he tenido que pasar la misión adelante entonces ha habido parte que no me he enterado muy bien pero bueno ese emoticono es horrible de verdad te lo juro pero voy a hablar con street que no puedo jugar no puedo jugar con él el molinillo el molinillo barra abanico estoy bien entonces está muy bien el emoticono está muy bien lo que no estoy tan orgulloso es de mi y dijo que era elegido como el elegido yo no puede ser que seas el elegido de todo en plan hay que decidir pero no puede ser el hijo del dragón el elegido de los el fosos de lo de la hermandad oscura el elegido de los ladrones para gobernarlos a todos tío hay que diversificarse tío no puede ser elegido el elegido de todo a ti por si cis y qué te dijo a mon motier no tengo ni idea de quién es pero volunrud de eso sí he oído hablar y sé dónde está no no escucha no sé qué está pasando pero tú sólo recibes órdenes de mí está claro está ahí tío por mucho ánimo de verdad destacando palabras sinceramente destacando muy líder de esta familia no permitiré que mi autoridad se ignore así como así yo necesito tiempo para pensar en esto de hablar con nazir y cumple algunos de sus encargos te encontraré cuando esté lista para discutir este asunto ya eso es verdad el haga el guarro de jorge jorge ahora está en londres creo para que le doxéis para que le vayáis a robar pero si es verdad el elegido para unas cosas y el elegido para otras no sé vamos a hablar con el nazir con r al final para que me de cosas bien pues no podrías venir en mejor momento pues resulta que tengo dos nuevos contratos uno es una misión bastante fácil y el otro puede ser un reto interesante tu primer objetivo es un bardo orco llamado lurvuk pero por qué tengo que matar a un bardo tío que tengas buena caza plan un orco un bardo no tiene sentido tío que mate a un bardo que ha hecho un bardo tío a la peña le pide a la hermandad oscura que empiece a matar a peña de gratis tío porque le sale de los huevos un poco deadnode no plan deadnode al principio tenía sentido que mataba a los malos tal te sentías un poco a hierro pero luego el kira se empieza a cargar a la gente que no ha hecho nada ya ya si yo me he comprometido si yo lo admito si sé que estoy ya metido en el ajo pero tío bueno es como la gente ya pide matar porque sí tío como sabéis el capítulo simpson en el que homer se convierte en la muerte que va a un partido de béisbol y empieza a matar a gente simplemente porque no ve bien eh vale ¿dónde está? enmorzar además enmorzar además que me caen bien la gente de morzar tío ahí es donde me libraron de de la maldición de los de los vampiros tío no se tiene respeto por nada te lo juro no me puedo abanicar mientras juego es muy chungo esto eh alguien me puede venir a abanicar aquí por favor mientras juego rollo emperador romano con unas hojas de eucalipto vale pues vamos a matar yo no quiero hacerlo pero si la gente me obliga tío no puedo hacer nada esto es muy bajo el juego no sé si soy el único voy a subirme un poco los cascos al menos se me ha petado el juego ahora entonces pero ¿por qué va tan mal? hola vale funcionó vamos a matar al bardo pon esto al fondo pero ¿tú de dónde sacas estos vídeos? ¿por qué me ha pasado antes? ¿por qué tienes un vídeo de 10 horas de un aire acondicionado funcionando? encima a 65 grados que entiendo que serán Fahrenheit ¿no? pero 65 grados Fahrenheit al cambio no es mucho es mucho ¿no? cosas de LATAM claro porque va directamente relacionado vivir en LATAM que buscar vídeos de aire acondicionado vale tengo que matar a mi colegón pero voy a intentar matarlo en sigilo esta vez porque ayer maté a alguien y me dijeron que en sigilo mejor entonces oculto chaval pues 24 grados es un huevo ¿no? en plan vaya mierda de aire acondicionado el aim de este juego es una mierda ¿eh? pero bueno ah 18 tiene más sentido en verdad ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué locura es esta? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué locura? ¿qué locura? pero de robar en este juego de verdad que es mi cosa favorita del Skyrim fácilmente ¡qué barbaridad! ¡qué barbaridad! ¡qué locura! ¡qué locura! ¿alguien lo vio? ¿alguien lo vio? y les da igual ¿eh? en plan le mató delante a la señora de la posada tío y le da absolutamente igual le ha sudo todo el papo vale ¿alguien más tengo que matar o qué? matar a Lubrik informan a Zir vale ¿tengo que matar a Hern? me llamo Hern una serie de que yo veía en Neox hace tiempo ya por puro vicio en verdad no tiene no tiene admito que no tiene sentido ya robar por puro vicio vale tengo ¿dónde? ¿no me lo está marcando? ¿o qué? ¿dónde está? sur ah cierto santuario de la hermandad oscura me pilla cerca sí ¿no? el resto me voy a tomar por culo ¿no? yo creo que sí vamos a ir desde aquí de hecho erradica a todos allí ¿cómo que erradica? ¿erradica al qué? pero no me enteré la verdad es que no me enteré mucho del lore de por qué tengo que matar a esta gente la verdad yo los estoy matando un poco porque me la han encargado entonces ya prefiero no preguntar por un tema de no hacerme amigo de esta gente ya cuando me me propusieron los primeros contratos investigué de más a alguien y me dio pena matar a alguien del sector obrero tío ¿qué temazo tienes Karim tío? es que es una maravilla el lore te lo han pedido claro que está ¿no? no era porque debían dinero en principio la cosa es que hasta donde yo entiendo la hermandad oscura es como una especie de organización que se encarga de matar a la gente simplemente porque le hagan un ritual de sangre ¿no? en plan sin preguntar la verdad como que alguien hace un ritual de sangre te piden un nombre te dan un entiendo que hay una recompensa aparte ¿no? un oso bueno está matando un bambi ¿no? bueno de hecho lo ha matado de hecho me va a matar a mí yo soy el bambi en verdad sí que tengo un poco aspecto de bambi ¡ay! ¡Dios mío! sí supongo que sí la verdad hay muchas cosas de matar a la gente un juego no muy amigable la verdad el Skerry no me parece es como mandar un WhatsApp vamos de hecho cuando entras en la hermandad oscura es porque un niño de mierda le ha metido tremendo de ha metido tremendo de ritual de sangre para cargarse a la señora que tiene el orfanato en Riften que era un niño que ha hecho está tope de perturbado ¿qué cojones es esto? me está atacando un árbol me va a matar el puto árbol pero está fumado me acaba de matar un brócoli me ha matado un un ya ya me he dado cuenta ya me he dado cuenta de que están bastante rotos rubieja tío vaya hostia me he llevado joder tío que barbaridad ah no me ah claro no me no me pone el este del este porque estoy en el este del este el este del este joder tío mil muertos va a intentar seguir el camino ¿no? lo más óptimo por aquí están rotos es que el tema del salto que puede tener de daño de un enemigo a otro es una fumada en este juego me pasó en su día cuando estaba investigando por ahí unos perros de mierda que entiéndase que es porque bueno al final las quests están un poco guiadas a base de un poco estilo Dark Souls en ese aspecto ¿no? un poco de a quien puedas matar es por donde debes tirar unos que están te desvías es un poco The Witcher 3 le pasaba lo mismo te desvías tres pasitos del camino principal enemigo nivel 57 con la barra con una calavera gigantesca no haces ni mierdas de hecho en el The Witcher es el típico meme de la primera ciudad del juego si te vas a la aldea de al lado hay como un ejército de enanos que son nivel calavera no lo haces ni mierda te one-shot además pues el Skyrim es un poco lo mismo pero sin el nivel en la cabeza sinceramente a mí en Skyrim me parece que está guapo porque obviamente hay veces que es un poco injusto porque simplemente te equivocas de camino y ¡hostias! te equivocas de camino y y ya te mueres pero es verdad que por otro lado te permite hacer por ejemplo hay misiones que no son no están a tu nivel por ejemplo yo cuando acabé la hermandad de los ladrones si al final no tenía ningún sentido el daño que hacían pero conseguí acabar y la simplemente pues está te la acabas y ya está ¿alguien se lo puede tanquear que no sea yo por favor? ¡Mente! ¡Mátalo! ¡Rodolfo! me cago en tu puta madre pero si no estaba ahí el otro dale Rodolfo yo te cubro pero esta aldea ¿qué pasa? que está vacía ¿no? no hay nadie más por el hecho creo que Rodolfo ha muerto ¿no? muy falso le está dando al punto dale ahí no le he dado vieja ¡pero tío! lo vamos a ver salta 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 que me matan a ver las 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 complicaciones los problemas de uno en uno por favor te lo pido que huele el softback que épico con la música de fondo que me comía en la cara la araña de mierda ¿vale? tío ¿no hay nadie más en la puta aldea o qué pasa? el bicho el NPC al que tengo que matar que salga a defender ¿no? ¿o qué? pues lo mismo sí que puedes ¿no? he pensado hoy que no sé si lo acabaré haciendo en mejorar la herrería porque sé que merece la pena y por hacerme flechas más que nada porque me estoy quedando sin tengo tres de hecho creo que tengo después de otros tipos pero debería lo mismo hoy me hago un poco de de mejora de herrería un dragón ahí no me había dado cuenta mira tú por dónde ¿dónde coño está? tío ¿hola? me ha dado el dragón invisible ah no está aquí encima luego no lo voy a poder llevar porque pesa un huevo y no sé si voy a tener espacio en el inventario mira yo me cago en tu vieja en tus muelas en tus muertos y en todas las frases había así por haber en dragónía ¿no? tío vale la roca está OP la roca mi mejor amiga ahora mismo ¡mielo! cámara lenta chaval literalmente Max Payne 3 barravaro bueno cuando uno es el elegido por lo que tiene ¿no? ya podría usar curación a dos manos es que en verdad no me cura mucho porque como no tengo subida la magia el Max Payne ¿eh? que juegazo tío el Max Payne 3 yo cuando lo jugué claro pero esto no lo puedo llevar ni de mierdas ¿no? en plan tengo literalmente 3.81 de peso para poder llevar y esto solamente ya esto pesa 30 fumadón ¿no? es esto me pasó de hecho me pasó ayer en Marcaz esto básicamente no hay nadie no hay nadie está cerca 40 bounted adept white literalmente yo ayer en Marcaz tío ¿qué hago? me llevo ¿qué llevo tío? es que espérate tengo que ir a tengo aquí esto es TP vale voy a ir un momento a Carrera Blanca que tengo la casa y voy a dejar cosas ¿cuál era mi casa en Carrera Blanca tío? en plan sé que hay varios edificios pero no me acuerdo cuál era mi casa mira un meme que ahora no lo voy a quitar porque si no se me quita Fox es en tu casa ha sido idea mía y nunca Odaru me lo dijo no pero por ejemplo las espadas que están guapas no legendarias pero están guapas de misiones y tal las voy a dejar ahí porque no las estoy usando pero sí que es verdad que me gustaría conservarlas no sé para qué pero para algo wow Carrera Blanca sin mod chaval me estoy muriendo que acaba de pasar el armo de dragón esta es mi casa hogar de la brisa pero yo no soy la brisa ¿esta es mi casa? chaval que sí ah sí esto es mi casa vale voy a dejar aquí eso yo creo que las armas si puedo el almacén puedes meter todo lo que quieras o qué aquí puedo meter todo lo que me dé la gana bueno a ver esta la voy a meter esta la voy a meter incluso cabeza pero rollo no tiene límite no tiene límite ¿no? este bastón lo quiero vender pero nadie me va a pagar tanto tío porque no hay vendedor que tenga tantas cosas no hay límite vale pues voy a meter mazo de cosas aquí ya está que me jode mazo que cuando juego skering se me mueven las otras cosas cuando le da la rueda al ratón vale Eduardo ¿qué más tenemos? que pese mucho los engranajes los dejo aquí que me dijisteis que estaba guapo porque voy a hacer cosas guays esto lo puedo dejar aquí esto lo puedo dejar aquí esto lo debería vender de hecho este casco está guapo ¿no? un poco rollo de enano de world of warcraft claro pero el casco no quiero llevar este lo que voy a hacer es venderlo en verdad urna enana ¿por qué cojones tengo yo esto? qué puchero señor la voy a dejar que es tan guays claro esto lo debería tirar directamente yo creo que lo que son materiales los debería dejar estas cosas de aquí en plan rollo es que es una urna enana decoración para el housing es una urna enana vaya mierda ¿por qué quiero esto? hornos de cabra es que tengo mazo de mierdas cuchillo cuenco 2 la garra de marfil esta se podía vender ¿no? ¿o qué? puedes pedirse gratis bueno la dejo por dejarlo tampoco me importa mucho pues no creo que vaya a usarla nunca pero bueno por dejarlas las garras guárdalas ¿vale? las guardo rollo en mí mismo o en el baúl en plan en mi propio ser o en el baúl mapa del imperio oriental ¿esto qué pasa? si lo dejo me quedo sin mapa en mí vale pues lo dejo en mí mismo y 10.000 pagos también los puedo dejar aquí las gemas serían importantes llevárselas las piedras de estas de brasil los puedo dejar aquí ¿no? en verdad un poco ah no puedo dejarlo vale yo creo que ya ¿no? ¿cuánto me he quitado? 2.89 llevo es que me la voy a quitar más cosas estas es que las quiero vender en verdad esto lo voy a dejar porque de hecho ya no lo quiero usar esto lo voy a dejar también esto lo voy a vender las dagas de hierro las voy a vender armadura que tenemos esto lo voy a vender la armadura de piel esto lo puedo dejar esto me da un poco igual el gremio de ladrones lo dejamos si queréis es que esto debería venderlo todo tío sombrero de pesca es que mira la mierda que tengo te lo juro no tiene sentido alguno mierda un duro esto cuesta mazo de pasta en verdad es que venderlo sería la hostia pergaminos esto hombre estos libros que ya lo he aprendido los podría tirar ¿no? ¿o qué? los libros que ya he aprendido o no los he aprendido ah pues no los he aprendido los que tienen peso al menos los podría vender ¿no? que tengo una armadura tocha del daedra ya hice ayer dos de dos daedras en plan hice un daedra del de la luz o su vieja que me dio la espada esta de la luz y luego hice la del daedra de los vampiros me dijo Daru si no tienes mods necesitas subir la elocuencia para vender a precio normal bueno a ver con que me den pasta me vale si es que tengo 10 mil pagos no me estoy usando nada la pasta es por quitarme cosas más que otra cosa ahora mismo vendo por quitarme cosas de encima tío todo lo que son libros de peso tío los quito esto vender esto lo voy a vender también ranger who también éxito al robar mejora en 15% total creo que las que tengo ahora mismo puestas es lo que más me gusta cuidar de si las joyas me dijisteis que era importante doble año en ataques a disección de armas estas están guapas ¿no? eso las estas me dijisteis que eran importantes en tema de para ponerles encantamientos y tal vale voy a ir a vender también voy a ir a vender también al de coceoscoso porque tengo que vender las cosas del dragón de hecho voy a ir al don del dragón pero aquí voy a coger todo lo del dragón y le vendo al de coceoscoso al otro los ingredientes de alquimia si te comes un ingrediente por primera vez descubres el efecto de ese ingrediente poner ahora borracho ¿o qué? en plan ¿dices estos de aquí? ingrediente bueno vale por nada claro pero si me como varios ¿me ando otros o qué? no claro si los combino lo mismo ¡me la puta madre! me muero ¿dónde he matado al dragón? lo mismo no era aquí he cruzado el puente eso sí ¿no? ¿o qué? era por la parte donde está el contrato asesina ah es que creo que estoy mirando para el lado que no es aunque no tenga mods no se ve mal el skerim es verdad que obviamente con los mods estaba de puta madre pero sin mods no está tan mal los mods estaban guapos no me digas que no estaban guapísimos eh ¿por qué no le hemos guansoteado? mierdón de arco a mi vieja pero ¿cuánta gente? que si soy un gato nórdico chaval bueno de hecho mucha gente quiere hacerse un nórdico con mi piel tío un cofre hostia de puta madre ¿no? armadura de cristal de ilusión mayor hostias ¿no? 1400 pavos ¿cuesta esto? mil muertos y el sol twister scroll of twister ¿cómo que scroll of twister? si la nota se la va a llevar su vieja te voy a robar todo y encima no voy a leer tus últimas voluntades el pavio vamos a matar a Heren llegar pero ¿y esta araña dónde ha salido? no quito ni mierdas con las tagas espérate ¿tú qué? tranquilito ¿no? vale ¿te han infectado de vampiro? no me jodas ¿otra vez? mira me cago en tu puta madre te voy a matar y a rematar ¿va en multifectar de vampiro? no me jodas tengo que volver a hacer todas las cosas que hice la última vez que tardé como 5 horas fácilmente ¡Dios! ¡Qué bárbaro! guapísimo no me he infectado todavía pero me voy a infectar rollo de eso algo que va con el tiempo ostias manzo de ganzúas y encima la llave en algún altar te lo puedes curar vale en plan yo recuerdo que tenía un altar por aquí en Morzal había un altar antes creo que sí Brains ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cuánto tiempo? creo que sí que algún mod de armas tenía la verdad lo que no me acuerdo es cuál antes de que sea tarde no me jodas espérate que le voy a robar primero y luego voy a ver ¿se puede considerar robar cuando el dueño de todo esto está muerto? no sé yo ahí dejo la duda el tenor te lo voy a dejar vale las tiras de cuero son importantes si quiero hacer luego lo de la herrería las tiras de cuero en verdad creo que eran bastante necesarias para las primeras armaduras porque lo de la herrería ¿cómo funcionaba? que tienes que hacer todos los tiers de armadura ahí vas avanzando armadura, armadura o algo así vale, vámonos a ya que me voy a morir de vampirismo vámonos rápidamente al altar de donde lo voy a quitar la primera vez el altar entonces entiendo que el de Morzal vale, ¿no? el que usé la primera vez para quitármelo ese funciona y no es un mercenario pero ¿qué dices? ¿royo conocidos de los muertos o simplemente gente que venía a robar y tú robaste antes? puto Skaini de verdad ¿Morzal lo mismo no era? sí, yo creo que sí coño, soy bobo se me ha olvidado matar coger las cosas del dragón espero que sí creo que siga ahí ¿no? en plan hasta que no le quite las cosas va a seguir ahí el dragón no despagonea ¿no? bueno, voy rápido a eso y voy a llevar las cosas del dragón antes de que me se olviden antes de que se me olviden las cosas del dragón porque si no luego sería despagonea vale, pues hay que ir rápido entonces espero que esto me sirva en plan aquí es donde dice el primer ¡ah, ritual! ¡ah, puta madre! es que las flechas estas son un poco mierdón ¿no? ¿cuánto quitan? si te daño claro, yo he estado usando las las de hierro las de hierro no, las de acero y yo las de hierro hacen una más bueno, no tengo un montón ¿no? ¿alguna capilla? ¿algún dios? ¿esto no vale entonces? pues ni puta idea ahora mismo donde puede haber una capilla de un dios el otro día en Ventalia vale ¿dónde he estado Ventalia, tío? Soledad Ventalia era Ventalia en verdad me odian un poco la de ayer por ejemplo del Daedra no me valdría la del Daedra de de Riften entiéndase que no ¿no? cada vez que me infectan con vampirismo me tiro como 5 horas para quitármelo es que si no es un coñazo en verdad el vampirismo tampoco afecta mucho ¿no? carrera blanca perdón carrera blanca está la del Talos la del el principio de Talos el Talos principal vale ahora sí que no tengo ni idea de dónde ir 1040 de pasta pero estamos fumados ¿o qué? no tiene sentido lo que me piden es que si me llevan a la cárcel va a ser peor porque me van a quitar las cosas el problema es les pago y me van a meter en la cárcel igualmente no sé qué he robado creo que no he robado nada ¿no? porque lo único que hice fue matar a alguien creo el edificio de la izquierda ahora ya sé que me he perdido porque ya estoy en mostones el edificio de la izquierda el edificio de la izquierda este de aquí dices templo de Talos efectivamente hola bom dia vengo a a desmaldecirme grande esa gente buena que sí que ha jugado al Skyrim menos mal que os tengo de verdad porque si no es que si no ya sí más que nada porque si no lo del valpirismo luego es una fumada porque hay que hacerlo había que hablar con el pavo luego cargar la gema esta oscura una locura vale voy a intentar pillarlo del dragón si no se me va a quitar se me ha quitado ¿no? vale vale creo que lo maté por aquí me suena que atravesé el puente eso seguro y yo creo que de estar en algún sitio lo mismo ha despauneado ya creo que lo maté por aquí cerca putalón porque valen pasta los huesos y de hecho en verdad los necesitaría o no pues sí yo creo que se ha pirado ya pero cuando maté a un dragón es que lo mismo no me tepee eso es verdad no pero yo creo que sí hice varios tepees coña mala ¿no? un poco esa apareció muy rápido ¿no? ¿o qué? venderlos herrería claro para herrería lo mismo lo necesitaba porque si quiero ahora subir un poco la herrería entiendo que necesitaría hacer cosas de herrería por el putadón un gordo a nivel 100 ah bueno sin problema a nivel 100 supongo que ya habré o dejado el juego muy probablemente o ya tendré varios vale vuelvo donde los donde los la hermandad oscura se viene el quinto bug de la hermandad oscura chaval voy preparando el comando de pasar misión que puto calor te lo juro no tiene sentido yo he presupuesto que si pero eso como lo miraba en efectos en el menú o algo así había en la magia yo he presupuesto que si pero lo mismo no en magia aquí ¿no? sí estamos bien ¿no? era aquí ¿no? en poderes ah no en efectos activos sí finísimo bárbaro tengo Smithing Maestri no vais tenemos que hablar vale mira aquí está pasando algo no sé muy bien lo que es pero bueno tenemos que averiguarlo si la madre noche te ha ordenado de verdad que hables con un contacto sería una locura ignorar su orden y creo que estamos de acuerdo en que Cicerón ya ha traído locura de sobra a este santuario así que tienes que ir a Volunrud es una cripta queda bastante lejos al noreste habla con ese tal Amon Motier a ver a dónde nos conduce todo esto ¿de acuerdo? claro que sí si total ya vale voy a hablar con mi colega primero ¿no? me tiene que dar las recompensas de haber matado toda esta peña de momento ya es un paso positivo el hecho de que me haya hablado alguien porque la última vez se me vulgó de hecho esto en plan ayer la cosa es que me salió lo de Cicerón y estaba bugueado y no aparecía entonces lo que he hecho hoy ha sido pasar la parte de Cicerón porque me spawneé al Cicerón y no sirvió de nada como la vida misma literalmente como la vida no tengo no tengo ni la menor la verdad es que no he podido de verdad que lo he intentado pero no he podido sé que se ha unido a la secta algo así me suena puede ser que se haya metido dentro de la hermandad me Cicerón eso sí que lo vi ayer porque eso fue lo último que conseguí ayer pero luego me dijo hablar con Cicerón y ahí es donde me perdió su puta madre no hay ni un solo TP cerca a ver tiro por aquí un poco flash y para allá y poco más es que es eso se me bugueó justo cuando me pone habla con Cicerón y no había había desaparecido y lo spawneé y no sirvió de nada porque le dio absolutamente igual hablé un poco con él me di cuenta de que estaba Tarumba y ya qué barbaridad de canción es muy probablemente la mejor canción de fondo que escuchan un juego nunca pero la típica música que ponen siempre en los caminos no hay nada esa y la esta es que iba a decir esta un puto cangrejo como meterle un flechazo me joda la canción maravilloso hay la puta madre que hay otro cangrejo me ha jodido la canción hijo de puta espérate mierda quería hacerlo un furro ¿me he puesto el furro? tengo el furro me faltaría el da el furro va por historia o tendría que encontrarlo volvió volvió no hay pérdida no hay pérdida por historia no vale es que hay que seguir la historia principal luego de la hermandad oscura es que en verdad quería hacer el DLT del downward pero debería avanzar la historia un poquito tienes que hacer la misión del cuerno lo mismo avanza un poco la historia un par de directos y luego me hago el DLC cuando acabe la hermandad oscura es que desde que empecé prácticamente que no tengo la historia principal porque me empecé con la hermandad de los ladrones me hace un montón y que desde entonces no no le he quitado ni mierda dios su puta madre el daño pues yo creo que sí que lo mismo hago la acabo la la quest de los de la hermandad oscura y por avanzar un poquito la historia me hago par de directos más que nada por eso por pillar cosillas como el furro y tal estaría guay y luego me hago el DLC del downward que además el DLC tengo tendido si no recuerdo mal que es jodidillo ante más de nivel y tal lo mismo me vendría bien mejor equipo el del dragonborn bueno aunque sea más jodido el del dragonborn no sé si es en plan no sé si dicen es más del dragonborn o del el del downward un poco parecido esto ¿no? a la hermandad oscura ¿o qué? ah claro hablar perdón no matar hablar se me olvidaba algo que había venido que llevo y llevo media hora matando gente pensaba que había que matar a peña como uno de los antiguos eh vale me estoy liando vale estoy avanzando de más por no hablar con él madre mía chaval vaya sniper ¿para qué digo nada tío? soy gilipollas vamos a hablar con el bichista por los divinos por los divinos todopoderosos has venido realmente has venido este espantoso sacramento negro ha funcionado sí eso parece bueno no te voy a hacer perder el tiempo me gustaría proponerte un contrato varios en realidad me atrevería a decir que el trabajo que te ofrezco tiene más trascendencia que nada que haya experimentado tu organización en bueno varios siglos como te he dicho quiero que mates a varias personas encontrarás que los objetivos y los modos de eliminarlos son bastante variados estoy seguro de que alguien tan dispuesto probablemente disfrute con ello siempre pero debes saber que estos asesinatos son el medio para conseguir un fin porque allanarán el camino hacia el objetivo más importante esa es la verdadera razón por la que hablo con la que hablo en serio pero está guapo ¿no? que tenga esa conexión Francois Montia el emperador ¿cómo? vale me parece bien en plan yo de verdad ni cae para la tormenta ni imperial ni imperial horribles los dos los líderes ascienden y caen los negocios son los negocios frase del padrino chaval pero es imperial ¿no? porque tiene un soldado imperial detrás ¿o qué? es como si las estrellas por fin se hubieran alineado hola 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 ¿qué tal miniebros? qué guapo tío me mueve esta misión estuve mirando porque en su día me dijeron que la guerra civil de Skyrim yo me unía a los capas de la tormenta pensando que iban a ser mejor buena onda Pero Eran unos hijos de puta Entonces Se supone y leí en su día Que podía cambiar de bando Rollo Había una forma De De unirte a los imperales La cosa es Me interesaría Es que la guerra civil de Skérim No está mal, ¿no? Si tú unes no puedes ¿En serio? Entonces no voy a No voy a acabarla entonces No quiero En plan, es que son muy racistas, tío Ah, el serio está también relacionado Con la hermana escuela Está guapo, ¿eh? ¿Estar tipo de referencias? No sé, me dijeron que Si pillabas un objeto o algo así Podrías como dárselo a otro Para que te perdonase Y te permites entrar Al otro Lo mismo me Lo he buscado por Google Y no encontró nada Lo mismo me lo dijo Berna Lo mismo no No funciona Es que no sé Recuerdo que no estaba mal La guerra civil de Skérim Como que tenía sus cosillas y tal, ¿no? Sí, la iniciación la he hecho En plan, soy capa de la tormenta En plan, unido estoy Entonces ya Putadón El juramento también Estoy hasta el fondo, Daru En plan, soy capa de la tormenta A muerte Y no quiero serlo Son muy racistas Que justo fue Acabar todo eso, tío Y el típico comentario Racista de cojones Ya no puedo, ¿no? Pues A no ser que me dé Un Una vena un poco Racista Voy a dejar la guerra civil De Skérim De un lado Es que está guapa La cadena de misión Sembra está guay, ¿no? Porque encima Luego acaba En la misión final Me acuerdo que estaba bien Porque era la típica ¿Ha hecho dueño Esto a huesos? La típica misión La típica misión Rollo de Pues una guerra Tal Entrabas Matabas al del otro bando Al líder del otro bando Estaba guapo, ¿no? Pues cambiar en la corona ¿La de la corona cuál es? Claro, eso me sonaba En plan Alguien me dijo algo De que en algún momento Se podía hacer un cambio A mí te quieres racista Y ya Efectivamente En plan Pero no quiero decirlo Aquí en alto Entonces por eso Quiero hacer un poco El paripé De que no voy a hacer Las misiones De los capas de la tormenta Pero Muy en el fondo Como soy racista Yo las haría La primera visión Que te dan Es que me dijeron Algo así Cuando Por Twitter En su día Pero no Lo he investigado Lo he mirado un poco Y no he visto más Pero me lo guardo aquí La corona dentada Alistarse a los capas La tormenta Cambiar De bando Skyrim Guerra civil Es que claro Vi un par de foros Y tal Y no Si aún no has completado La corona dentada En el palacio De los reyes De Widhelm Puedes entregar La corona A Ulfric Stormcloak Para cambiar De bando A los Stormcloak Si vas con un friki Viceversa Vale Vale Pues lo mismo Si que lo hacemos Pero es que A ver El imperio También está mal En verdad Un poco Por lo menos No son racistas Es que mira De hecho Vi este meme Vi este meme Que no Es un poco verdad Entonces No quiero ser Ni uno Ni otro Ese Ey héroe ¿Quieres unirte A los imperiales? ¿Qué? ¿Intentasteis ejecutarme Y sin un juicio? Lo siento Tendrás que ser Más específico Que os den Fascistas Me uniré a los rebeldes Y luego Los rebeldes son Ulfric Para la tormenta Bienvenido a los capas De la tormenta Luchamos por la libertad De toda Skyrim Esto me gusta más Si la libertad Para mantener A las sucias minorías En sus guetos Que rayos Le pasa a todo el mundo Es un poco esto ¿No? En plan ¿Quieres ir con los fascistas O con los racistas? Tío Ve a Samorro Windy y los argonianos Ya A ver Si sé que un poco No quiero ser racista Tío En plan Eduardo el furro Tío Una persona A la que le han estado Todo el puto día Diciendo Que van a hacer Una alfombra de gato Con su piel Tío No puedes unirse A los racistas De los capas De la tormenta Tío En plan Literalmente Tiene que abogar Por acabar Con el racismo Tío Pero es que Ser imperial Tampoco es mejor No sé Tío En plan Es que sé que la misión No está En plan Yo Creo que es la única Questline Que he llegado hasta el final Y recuerdo Que estaba guapo El final De la guerra civil Pero no sé Quiero ser ni racista Ni fascista Entonces no sé que hacer Me tanqueo Un poco de fascismo Por acabar la misión No sé Tío No hay Bando bueno Bueno De momento Voy a acabar Lo de la hermandad oscura Que tengo que matar Al emperado Claro Un asesino Y un ladrón Está mejor También te digo Si voy a matar Al emperador Entonces a tomar Por culo La questline ¿No? ¿O qué? Y el PP Los rebeldes En Skyrim Claro Bueno pues yo Entonces sigo De pana Y a lo mío En plan Cuando me pase El juego En plan Cuando me pase El juego Si me apetece Me hago La guerra civil De Skyrim De momento Lo dejamos Ahí al lado Te esperabas Amor y paz Me esperaba Que Eduardo El furro Luchase Por los derechos De los furros Pero no ha habido Claro pero Los lagartos Y los furros No tienen Nada que ver En la guerra Civil de Skyrim Pero esto No me interesa Tío En plan Si que me interesa Pero ya lo he escuchado Se me ha vuelto A buggear La misión principal ¿No? Bueno pues Se ha tomado Por culo Entonces Entrega la carta De la muereta A Astrid Pero ¿Por qué se buguea Tanto el puto juego Tío? No tiene sentido Alguno ¿Qué misión estoy? El silencio Se ha roto Joder tío Su puta madre ¿Cuál es el código Del silencio Se ha roto Tío? Estoy hasta la pinga De la hermandad Oscura Te lo juro Que se acabe Ya macho A ver El silencio Se ha roto En inglés Que es The silence Has broken Literalmente The silence Has been broken Una barbaridad La special edition Ya no sé por qué Tío Pero es que Venía con los DLCs La 2 ¿Cómo que la 2? The silence Has broken Es B04A Un porro Claro Pero ¿Qué stage Le pongo Tío? ¿Cómo era El comando Tío? Joder Esta ha sido Una experiencia Lamentable Tío La de El puto Eskerim Set stage Creo que era ¿No? ¿O qué? Set A ver Set Stage Era B de 04 A ¿Que le pongo Un 20 ¿O qué? Voy a empezar Por el 5 No Un 10 Ah No está No está El parámetro De la quest Ah Es que se Menosca Creo Ríete tú Que lo mismo Me equivoco Ah ¿Qué es DB? Dark Brotherhood 204 Ah Vale Pero creo que esto La he puesto antes Creo Me temo que aún No tengo ningún Claro Tengo que ponerla El post 20 20 Lo mismo Vale Ahora sí Está así Bugeado ¿Por qué está tan bugeado? ¿Ahora qué hago? Ahora que le pongo El siguiente número Muestra el amuleto A Belvin Malroy Me cago en su puta madre Claro Pero no puedo No puedo hacer la parte De hablar con Astrid ahora Cuando matas a alguien Todos nosotros Empuñamos tu arma Al gremio Pues muy bien Tío Está siendo horrible De verdad La experiencia De jugar Las misiones De la hermandad oscura Está siendo lamentable De verdad Seguramente La questline Más guapa De todo el juego Tío Y se está yendo A la mierda Rápido Tío Voy a probar En el siguiente Ya está Vale Creo que ya he hablado Con Astrid ¿No? ¿O qué? Ahora me lo he pasado Tío ¿Puedo volver antes? Joder Tío De verdad Por favor Me estoy pasando La hermandad oscura A base de comandos Tío Por favor Tío Por favor Que pare ya El consejo De ancianos Vaya Eso explica Muchas cosas Motier Eres un niño Muy malo Contratar a la hermandad oscura Para que te ayude A prosperar Espléndido ¿Estaba Mallory Dispuesto a comprar El amuleto? Espléndido Entonces estamos listos Para empezar O más concretamente Eres tú Quien lo está Después de todo A ti fue a quien habló La madre noche Mierdón eh De verdad Que se acabe ya Las misiones De la hermandad oscura Tío ¿Cómo que una boda? Me pongo el elegante Más bien la recepción pública Será un acontecimiento Encantador Te mezclarás con los invitados Comerás tarta Y apuñalarás a la novia Joder El orden de los sucesos Oh sí Tienes que matar a la novia Sin problema En su boda Y dicen que el romance Ha muerto Vaya gente Más rara Eh Solo dime A quien he de matar Muy bien Tu víctima se llama Victoria Vichy Supervisa los negocios De la compañía Del imperio oriental En soledad La boda se celebra En esa ciudad En el templo De los divinos Su muerte Causará un gran revuelo Y eso es exactamente Lo que queremos Recuerda que Con los invitados Apuñalar a la novia Y luego Mata Vichy Mientras habla Con sus invitados Como es costumbre Y te garantizo Una bonificación Ahora ve Y dale un beso especial A la novia De mi parte Un beso especial Forma de daga En el cuello A ver Vichy Boda de Badalona Vete a soledad Es hora de dar Al emperador Me representa soledad Tío Que como se bugue esto También Tronco Una misión guapísima De matar a alguien Tío No se me puede buguear No me jodas Grande Dalu Tío Que aproveche mucho La cenita Y muchas gracias Por la suerte Con los bugs Si se buguea otra vez Me voy a lo liar Otra vez En plan Y van a hacerse La hermandad oscura A su puta madre A lo mismo no Pero Me jode tío Me estoy perdiendo Toda la hermandad oscura Que está guapísima Tío Probablemente La mejor parte De todo es Karim Tío Me la estoy perdiendo Al completo He oído He oído que van a reorganizar La guardia del alba Joder con la guardia del alba Tío ¿Quién está hablando? Dice que no debería jugar más contigo Hola Bon dia ¿Cómo estamos? Saludito a todo el mundo Este queso es mío ¿No? Ah Buen ardo Buen ardo Buen ardo Salve a la legión imperial Sí Ya lo creo Salve a la legión imperial Salve a los capas de la tormenta Salve a Soledad He dicho Me he equivocado En este glorioso día Honramos a todos Es lo mismo Me he equivocado En plan De paz ¿Qué hago? ¿Cómo la mato? Mata a Victoria Voy a hacer la mítica De sniper ¿Vale? Me pongo aquí Posición de francotirador Claro Lo lógico sería matarla Sin que me viesen ¿No? Si mato al niño primero Si mato al niño primero No me ven No te muevas mucho Chabala Chila suda Desaparecido Dispara en la rodilla ¿Qué tal Mr. Sons? Vaya hija de puta Vale Os damos las gracias Por venir a nuestra recepción Os agradecemos Que hayáis venido A compartir nuestro amor En estos tiempos Vale Puedo matarla Desde abajo Donde estaba La verdad que sí Y sobre todo En temas de combate Más que nada Porque graficamente Bueno Un juego antiguo Y con bots además Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué locura Qué locura Su puta madre ¡Socorro! Me ordenó que te tuviese ¡Pero salta! Me estoy mareando Tú para que no lo cuentes Vale Perdón Es que es eso Jugablemente Sinceramente Porque estoy jugando Con un arco Pero a melee Es horrible No horrible Pero Se nota que el combate A día de hoy Se debería hacer mejor Pero es verdad Que para la época Joder Estaba muy bien Pero es verdad Que a día de hoy Es duro Es duro porque No funciona muy bien Tampoco es muy divertido Por así decirlo Mola muy con la variedad Pero no es tampoco Muy satisfactorio Y tal Ah ya está Ya me han dejado de perseguir Ah pues perfecto Pero Bueno Eso arco No está mal Porque total Como es apuntar y disparar Claro Un arquito Y encima en sigilo No si En verdad Tonto no soy Yo cuando empecé Y dije que quería ser Un furro sigiloso Primero pensé en un gato Pero Que un gato es típico Sigiloso Pero la verdad Que joder Me viene que ni pintaba la vuelta Con el arquito Vale Como se me haya bugueado Otra vez La puta misión de mierda Tío Estoy teniendo problemas Para las misiones De la Armada Oscura No paran de buguearse No me dejan No paran de dejarme Dar las misiones Funciona de lado El juego Se ha corrido la voz Victoria Vichy La prima del emperador Descuartizada En su propia voz Descuartizada No Vanilla Le he metido En plan En verdad Tenía mazo de mods Rollo 60 Pero el problema Es que me está Me está dando Muchos problemas A la hora de cargar El mundo Y se me petaba Mucho el juego Iba muy mal Entonces los he quit Ayer justo los quité Le quité los mods Hay unos cuantos Que sí que sigo manteniendo Rollo El inventario Algunos mods De armas Que había por ahí Que estaban guays Entonces Vanilla No lo estoy jugando Pero la verdad Que le he quitado Muchos mods Ayer justo Le quité un montón Tenía mazo puesto Más que nada Por eso Porque se me petaba mucho Pero eso Por ejemplo El inventario Más que nada Por un poco Quality of life Le he metido Este inventario Que es de puta madre Luego eso Creo que hay armas Que en verdad No están de normal Y un par de mods Por ejemplo Hay un mod Que es literalmente Un parche para el Skyrim Porque si no Va fatal Que ya me va fatal De hecho Pero ese tipo de cosas Las he dejado ahora Es que justo Lo tengo puesto Y aún así Se buguea Estoy haciendo Las misiones De la hermandad oscura A base de comandos Porque no paran De buguearse No me dan Las misiones Y lo tengo puesto De verdad No lo entiendo Ya literalmente Yo no entiendo Por qué va tan mal El Special Edition Porque el original Va mal Pero no tan mal Yo recuerdo Al menos que yo recuerde El juego original Finísimo Pero el Special Edition No sé por qué va tan mal De verdad No lo entiendo Tienes que matar Al hijo del comandante Cayo Maro Y en cuanto esté muerto Dejar en su cuerpo Pruebas falsas Que lo impliquen En un complot Para asesinar Al emperador Hay un que más Es que me jode Porque encima Han sacado Una versión En el 2020 Para mejorar el juego Y sacarlo A la nueva generación De consolas Y va peor Que el original Que salió en 2013 No tiene sentido Becerda Explain this Explain this Tuas En cuanto esté muerto Coloca la carta Incriminatoria En su cuerpo Y deja que el destino Se encargue del resto No tiene sentido alguno De verdad Y una última cosa Para ganarte tu extra No mates a Gallo Maro En Puente del Dragón Ni en el camino Joder Cuando me enteré De esa noticia Tío Qué desilusión Allí descubrirán El cuerpo Cuando dijeron Que no iban a hacer nada El Ender Scrooge Hasta que saliese El Starfield Tío Hostia Se me rompió el corazón Tengo tema Saber el futuro Sobrevalorado Sinceramente Pero bueno Ya Y lo peor de todo Es que lo más triste De todo Es que me acuerdo De ese 3 Todd Howard salió Y dijo Todo lo que vais a ver Va a salir de aquí En plan No vamos a sacar No vamos a enseñar Juegos Que no vayan a salir En el transcurso De un año Y luego obviamente Dijo Menos el El Skyrim El Ender Scrooge 6 Cuatro años De ese 3 Bueno Una cosa es Sacar un juego En un año De transcurso Y otra cosa es Que ni siquiera Lo han empezado En un año En plan En cuatro años Bárbaro Ya a ver Bueno Sinceramente Yo En plan Está muy bugueado Tal Personalmente No me parecen malos Juegos La verdad Sinceramente Yo entiendo Que la gente Que es muy fan Entiendo el punto De por ejemplo A la gente Que le gusta Hay mucha gente Que le gusta mucho El Fallout 76 Y obviamente El juego salió Como salió Y con sus problemas Y de hecho Fue un poco Un golpe de realidad Para veces Porque cambiaron Muchas cosas Del Fallout 76 Pero eso Yo entiendo El punto De por ejemplo Es que a mi me parece La polla Pesa los bugs Y las tonterías De sacarlo En 200 Puta madre El dragón De sacarlo En 250 sitios Ayúdame Pero no sé Sinceramente En plan Yo personalmente Opino que En plan Es lógico Centrarse en Starfield antes Que en Elder Scrolls Porque si lo vas a Quieres sacar antes Obviamente tienes que hacer Primero Lo que primero Vais a sacar No enseñes el trailer Del Elder Scrolls 6 En plan No subo la polla En plan A mi personalmente Me mola mucho Saber que van a trabajar Un Elder Scrolls 6 Pero luego es una decepción Saber que Hasta 10 años después No lo va a salir ¿Dónde puedes estar Tío? Joder Vaya opción ¿No? Ayúdame Lea el dragón Espabilado Mátenlo Mátenlo Antes de que me maten A mi Me mato Lo he matado Me ha matado El mejor jugador Del Elder Scrolls De la historia El Red Dead 3 Claro Ahora la duda es ¿Qué sale antes? ¿El GTA 6? ¿O el Más que el Red Dead Que sale ¿El GTA 6? ¿O el Elder Scrolls 6? Espero que el GTA 6 Sinceramente En plan El GTA 6 Yo espero que salga De aquí A máximo Tres años Si no Pero es un poco En verdad Es un poco La disputa ¿No? Vaya Vale Quedamos que Los huesos de dragón Me los iba a ir guardando Ahora Bueno Eso se supone Todavía no hay Ni un trailer Ojalá Vale Esto es Roba el plan De viaje De Gallo Mayo A mi cualquiera De los dos me vale La verdad Me gusta mucho Red Dead La verdad Que sinceramente Por tema de De ambientación Me gusta mucho más Red Dead Pero la verdad Que como los dos juegos Me gustan un montón Porque a nivel de historia Me parece a los dos La hostia La verdad Que Red Dead Me mola mucho La historia Cualquiera de los dos Me vale La verdad A mi Cualquiera de los dos Me lo voy a gozar Volví grande Juanjo Debes cumplir El siguiente programa Mornas Soledad La torre del emperador Mornas Por la noche Soledad Castillo Severo Tiradas Ventalia El palacio de los reyes Tiradas por la noche Ventalia Baracones Créeme No tenemos nada Que decirnos Vale Pero esto Me pedí a robarlo Pero no he podido robarlo ¿No? ¿O qué? No tenemos nada Que decirnos Porque ahora Mi colegón Va por aquí La cosa es Si yo te mato Tranquilamente En oculto ¿Qué pasaría? Le sigo un poquito Somos masoquistas Literal Robar plan de viaje Pero le he robado ¿No? En plan No me salió ninguna opción De robarlo ¿O sí? Es que me sale Robar Daga de hierro Pero no el plan de viaje A robar Coño Vale Perdón Soy bobo Pido disculpas Vale Y ahora que se ha ido De la ciudad Será más fácil Matarlo ¿No? Ahora lo he perdido Tío ¿Dónde chuta se ha metido? Hostias Me saca toda la ventaja Ahora Pero si me he ido Tres segundos Y esperar allí Claro Lo mismo puedo pillarme Es que va toda polla Tío Vale Le alcanzo Yo creo que le alcanzo Fácil Si matarlo por el camino Es más sencillo ¿No? El mejor Voy a Marcaz Mejor Marcaz Está a mi mir En móstoles ¿No? Bueno Marcaz está aquí Ah no Marcaz está ahí A la derecha Se ha sacado un Ferrari No 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 sé por qué ha muerto Pero me vale Hasta luego ¿Me quitan la recompensa especial? ¿Cómo que la recompensa especial? Ah vale Dice si lo mato Si lo matas en el camino Por eso Espera en una ciudad Me acaba de marcar un sado Jugando a Seguiro ¿Cómo que un sado Jugando a Seguiro? ¿Te has puesto chits? Claro Pero el mapa Me decía Marcaz Como ciudad Mapa de pesca No ¿Cuál era? Plan de viaje De este mayo Se dice Ventalia ¿No? Dale Dale Claro Claro Se va a Ventalia ¿No tendría que esperar en Ventalia? Me tengo que matar a mi colegón aquí presente Es la idea Pero lo que me dice Juanjo Tiene sentido Que le esperen a una ciudad Pero ¿El Riften valdría? ¿La Marcaz valdría? ¿Pasa por todas las ciudades? Ah en serio Pues me voy a Riften A Marcaz Nivel 20 casi Chaval Vale Y ahora has dicho Esperar Mira si es verdad Está por aquí Pues buena pregunta Es que creo que Un poco por Objetivo secundario ¿No? Me dijeron que era un poco por Meterle Tenía que en principio Le tengo que empurar ¿No? Un poco en el En el asesinato de En el intento de asesinato Del Del emperador Claro Ahora se ha ido A tomar por culo ¿Dónde está? Es que mierda ¿No en verdad Como tengo que Timerle en una ciudad? Las No sé Bueno Podemos probarlo Es que el problema Va a ser Pillarle Justo Yendo a una ciudad En Riften Ahora miro Ahora miro Ah pero Marcarse un Sado Un Sado Un Sado Nunca ha hecho nada Remarcable Enseguro No es como Marcarse un Jump Cañón Lo va a reventar Además En Riften Me viene de puta madre Porque como soy Del gremio de los ladrones Le suda Toda la polla Que mate aquí A la gente Pero esto Como puede ser posible 500 de oro Pero ¿Y qué coño He hecho? Si no he hecho nada Pero tío Porque le suda La polla Pues sí Me cago en su puta madre Me he gastado 1500 pavos En fechorías En Skyrim Tío Encima está dentro La taberna Aquí somos amigos Aquí sí que no me puedo Hacer nada Aquí como mate Les va a dar igual Cuando he robado A gente en Riften Me cobraban 5 pavos Por lo Por esto Por esto Sí ¿Qué problema Tienes? He expobilado ¡Eh! Nos ha muerto Duna Que alguien haga algo Que alguien haga algo Por favor Que alguien haga algo Coño He expobilado Vale y ahora le tenía que Colocar la carta incriminatoria En el cuerpo de Gallo Mayo ¿Cuál es la carta incriminatoria? Carta inculpatoria Entiéndase ¿no? Fue un error No quise Deténganme Cometí una fechoría ¿Veis como les da igual Que haya matado a alguien? Si estoy aquí fuera Ya tranquilo Hola Buen día Me han hecho Puedo matar a este señor Y a nadie le va a importar ¡Era broma! No me impresionas ¡Deténganme! Corre, corre 500 por haber matado A dos personas Barato es En plan Si me piden 500 de pasta Ahora por haber matado Dos personas Eso es barato En plan Pero yo creo que la última vez Que lo máximo que hice en Riften Fue robar un pan Tío No me jodas Me han cobrado 500 Por robar un pan Pero no me matéis Tío Decídmelo de Has cometido crímenes Contra la corona de Skyrim No puedes viajar Mientras tengas persecución ¿No? Pues liadón ¿No? No le he quitado Ni mierda Chaval Y yo quería vivir En Riften ¿Sabes? Estoy seguro De que esta gente Está ansiosa Por verme ahí Eso es verdad Cada anuncio Pensad que es Un oro más Que se lleva Eduardo el Furro Para pagar A la polis ¿Me puedo ir libre ya? ¿O qué? He subido de nivel Mereció la pena Worth it Por cierto No he mirado El clip del Sith Ni el del Sailor ¿Qué coño es esto? Sailor Además En Riften Me viene de puta madre Porque como soy Del gremio de los ladrones Le suda Toda la polla Que mate aquí A la gente Hijo de puta Esto es marcar ¿Esto es marcarse un shadow? Es verdad que hubo una vez Que me pasó esto Coño Me he equivocado De escena De pantalla Ya Eso es verdad Creo que alguien más Lo habrá pasado Para los próximos Nada Yo creo Se olvidará Se ha guapol clip En verdad No la he liado Daru En plan Se supone que en Riften Al ser del gremio Me cobraba menos Tío Se ha hablado 500 pavos Hostias Yo no me morí Eso es verdad Bueno En Elden Ring Si dices por Elden Ring Es verdad que sí Que se parece Enseguro creo que me metieron Un tiro Cuando me pasó Cometido crímenes Contra la gente De Skyrim Algo que alegar En tu defensa Let's go Me he hecho La misión secundaria De colocar La carpa La carpa Incriminatoria En la ruta Del Riften De mi colega Estarías orgulloso A mi Mi Eza Claramente no pone bugs Y Sekiro Además muchísimo menos En plan Sekiro es un juego Que funciona a la perfección Es como un reloj Voy a guardarme Los puntos de habilidad Porque si luego Quiero mirar Lo de la herrería Debería Porque para Hacerte cosas De la herrería Guapas A ver Yo principalmente Lo que quiero en la herrería Es hacerme Flechas Principalmente Entonces entiendo Que para eso No requeriré mucho Pero Me va a pedir Habilidades Yo creo Ya es que Hay muchas cosas También te digo Ven Sekiro En una 3 endings Rollo un fuerte cañón Chunguelas Algún boost Chunguito También por ahí Hago un 3 endings De Sekiro Poca broma 200 dagas No es mala opción También Claro porque Para mejorar Herrería Tengo que hacer cosas En la herrería Entonces Hacerse 200 dagas Poca broma Perdón Han matado al Cicerón No me jodas Han matado al Cicerón ¿Qué pasó con Cicerón? Hijos de puta Que me caía todo bien ¿Cómo que por falso? Gracias querida Eres muy amable Así lo supo Para el inframundo Tío que era muy gracioso El Cicerón No me jodas Maldición Esto nunca Debería haber pasado Sabíamos que podía pasar Lo sabíamos Y aún así Bajamos la guardia He de admitirlo Hasta a mí Al Cicerón le gusta La necrofilia Entonces no me he traído Bien de la historia Es lo inaguantable Es que lo invoqué 5 segundos Y me hizo gracia Es que no podía Hablar mucho con él Pero me parecía majo No sabía que era necrófilo Eso es verdad Que es chungo Sabía que ese lunático No era de fiar ¿Qué dices? Hostias En un torbellino En miniatura Cortándolo todo A su paso Habría tenido su gracia Si no hubiera intentado Asesinarnos A todos No hubiera intentado Matar a todos Joder El mejor miembro De la hermandad oscura Tío Asesino de asesinos Mira Hay que resolver Este problema ¿Tengo que matar A Cicerón yo? Hay que resolver Este problema Y vas a tener Que encargarte Tú de solucionarlo ¿Qué? Esto es Peor que Final del Metal Gear 3 Con The Boss No sé si quiero ver la habitación de Cicerón No te voy a mentir No sé si quiero ver la habitación de Cicerón Hola, buen día ¿Veis cómo está Cicerón? Es que antes lo he invocado Por si me ayudaba en la misión En plan Es que aquí me ponía una misión De hablar con Cicerón Y lo he intentado así Pero no funcionó Porque está bugueo Pero aquí se ha quedado ¿Veis? De puta madre ¿Le puedo robar? Qué guapo Tiene una katana Eh, falsísimo Está empuñando la puta katana Me va a matar Me va a matar Vámonos, me jodas Estope Estope Encima ahora tengo que escuchar otra vez Toda la puta conversación Tío Porque me ha matado Ah, por fin He estado esperando tu regreso Pero debería Se trata de Cicerón Hostia, sí Te juro No puedo más, eh No pugmes Con los putos bugs del Skyrim, tío Esto es culpa De los putos bugs De las misiones De la hermandad oscura Si no, no hubiese tenido Que invocar nunca a Cicerón Y no hubiese intentado Robar la katana El corte de ese bufón Tiene mala pinta Y duele tanto ¿Cómo que hacer eso otra vez? Pero no voy a matar a Cicerón Otra vez, hombre Amigo, te curo un poco No robar, no Está guapa la espada, eh Ah, tengo 0% de robar Se me ha vuelto a buguear No me lo puedo creer Cicerón era como un torbellino En miniatura Cortándolo todo A su paso Habría tenido su gracia Si no hubiera intentado Asesinarnos A todos No te olvides De sus parloteos Y desvaríos Decía que la Madre Noche Es la primera líder De la hermandad oscura Y que Astrid Se limitaba A fingir Mira Un NPC preguntaba Por la multa De la necrofidia En Skyrim Juego chungo El Skyrim, eh Vale Vamos un poco de safe Vale Voy a intentar matarlo Al falso Cicero Mitad de vida De un fechazo, chaval Está rotísimo Esto del arco, tío Joder No lo puedo robar, tío Buenas, Shadow ¿Sabes? Hoy me he comprado Una paloma Que costaba 10.000 euros ¿Cómo? ¿Mensajera? No, no No te exagero nada, Shadow Hostias Me ha costado hasta pillarlo, tío Van Merecido, la verdad De una Tendría que tener Mira, de hecho Tendría que tener Una programación En plan rollo Un código en Python Detectase El primer mensaje De Jackass En el directo Y lo permabanease Pero yo Una horita Apoyo el van ¿Ves? Mira, hasta Mr.Souls Apoya el van ¿Qué dices Jackass? ¿Cómo estamos, tío? Joder, puta Saga de mierda 30 de ocaso Navío sin ningún Sin ningún desvío Rumbo a la mar Sin dudar 22 de estrella Vespertina 200 de la cuarta Era Mareado y harto Harto y mareado Del meneo Para acá Allá Y acuyá Y tirado Por las olas Grises 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 Han o tirado Por las olas Grises Vanero Que me da pena Que Imagínate Es una persona Que le hacen gracia A este tipo Chistes, tío Ya es suficiente Tiene con ello Es la suficiente Castillo He estado leyendo Sobre Skerry Sobre los viejos días Los buenos días Los métodos antiguos Una vez hubo otro santuario Un santuario del lucero del alba Bueno, un santuario Y fuerte Bendecido por Sifis Cicerón irá allá No necesita Astrid La madre y yo Nos acomodaremos allí Y ella por fin me hablará Y juntos reconstruiremos Los métodos antiguos Vale, empiezo a atender Lo de la negrofilia 23 estrella Vesterpina 200 de la cuarta era La contraseña es mía La he encontrado En una carta tan antigua Como el santuario mismo La puerta negra Preguntará La mayor ilusión de la vida Yo debo responder Inocencia, hermano Al fin Un espacio Un lugar Al que llamar mío Un refugio digno Del bufón de corazones El santuario es mi hogar Tal y como me he atrevido a desear Frío y oscuro Encantador Mi santuario Santuario frente a todo Conozco cada esquina Cada sala Cada recoveco Cada hueco sombrío Mi santuario Los guardianes Saben quién soy yo Me reconocen como guardián Dejan en paz al pobre Cicerón La gran Con la gran Bestia fea Eso ya es distinto Me comería si pudiera Pero para atarme Triturarme Tendría que encontrarme Y Cicerón se encargará De que no suceda Porque tengo el santuario Santuario Frente a todo La bestia soy yo Me lo ha dicho todo el mundo Tío El libro de la doncella Argoniana Pero ¿Dónde coño está? No encuentra libro Claro Pero es que es una fumada A mitad de las casas No me sale Yo no lo encuentro Tengo que buscarlo Por favor Más castigos Escuchar Son sisters Claro Imagínate Juanjo XXL Muchas gracias por el follow Esto me recuerda Al canal De Shirley Currie No sé quién es Shirley Currie Dropeas los libros Bueno Ya he llegado A este punto En verdad Me puedo empezar A dropear los libros No sé quién De verdad No sé quién es Shirley Currie Haz el favor De mirar el canal Te va a encantar Ah Coño Si justo antes Se está hablando De esta señora Tío Si justo antes Se está hablando De esta señora Tío Esta es la señora Que le flipa a Skyrim Tío De hecho Es que literalmente He hablado antes De esta señora Esta señora Tío Lleva fácilmente Como 6 años Subiendo vídeos diarios A YouTube de Skyrim Sácate Claro Me saco un libro ¿No? Varios ejemplares De ese libro Vale Lo mismo Luego lo miro Sí Sí Viva De hecho Creo que subí un vídeo Hace poquito 8 días De hecho Tiene este vídeo Entiendo que Como no haya sucedido Algo en 8 días Entiéndase Que ha sobrevido Pero es que Imagínate Se está pasando En plan ¿Cuántas veces Se habrá pasado El juego? Fácilmente No está ahora Para el próximo Es que es eso Tío Ya se puede espabilar De hecho Becerda le prometió A la señora Que iban a meter Un NPC Con En plan Con su nombre Muchos A ver Me refiero En plan ¿Cuál es el vídeo Más antiguo De esta señora? Hace 8 años Tío Jugando al Skyrim Ya Lleva 8 años Jugando al Skyrim Tío Llegados a este punto Lo único que te queda Por saber es todo El lore Bueno Lo mismo esto No es el Skyrim La verdad Está modeado El Skyrim Este Creo que esto No es el Skyrim Tiene 1.024.000 240.000 Suscriptores ¿Cuál es el más Antiguo Skyrim? 7 años Trabajas Y pensé Que me gustaría Te llevar conmigo Si te gustaría Es verdad Hablo mucho Imagínate Después de 7 años Tío Jugando al Skyrim Lo único que te queda Es leer los libros Pero tengo entendido Que se lo pasa mucho El juego En plan Se lo pasa ya Pues Se pone mods Y se hace una rejugada Entera al juego Con muchos mods Con mods distintos Y tal Y de vez en cuando Se lo rejuega Pero joder Esta señora de verdad Chapo Yo de verdad Ojalá En plan Es que estoy deseando Llegar a esa edad Para solamente Poder jugar juegos Es que también Luego hay que llegar Bien a esa edad Porque verás Que luego es jodido Si no Te lo vamos a perdonar Es Skyrim Con mods Muy realistas Hace 8 años ¿Dónde me he quedado? El santuario Es la seguridad Y la salvación Pero hay un silencio ¿Qué silencio? Doy mi amor Doy mi amor A nuestra impía matriarca Doy mi risa libremente Pero no la oigo El silencio ha vuelto Ahora soy la risa Que soy risa Y ya no oigo risa Vuelvo a oír el silencio El silencio del vacío Cruza el tiempo y el espacio Su silencio Es ensordecedor Una vez más La madre y el guardián De venirse No soy el oyente Y nunca lo seré ¿Pero cuántos días ha pasado Desde que se ha ido? Tío Si hace un par de días Estaba aquí ya Pero soy el guardián Debo servir a la voluntad De mi madre Y por encima de la mía Debo encontrar a su oyente Debo mostrar a Astrid Lo equivocada que está La belleza y necesidad De los métodos antiguos He enviado la carta a Astrid Nos marcharemos pronto Pero Cicerón guardará Este santuario Como su santuario Un lugar en el que descansar Y ganarme la vida Porque una vez más Vuelvo a tomar la espada Y le mandaré Unas cuantas almas afortunadas Cuando la risa salga Según me plazca Un poco tarumba Mi brother, ¿no? Claro, imagínate Llegar sordo y ciego Tío No puedes disfrutar De Skyrim ¿Puedo? Me va a acompañar Cicerón A matar a Cicerón, chavo ¿Qué dice Black? Muéstrame lo equivocado Que estaba yo pensando Que haría solo Q Por la run de los patos Que si están guapos Los patos Black Pero no implica Que voy a hacer la run Es que no me llaman mucho En plan La run rollo Vampire Survivors Y mira que está aquí presente Daru Que es full Vampire Survivors Está el No-Hitter Es que no me llaman mucho Al de Felizado No, si A mí me apetece De hecho Un día jugarlo No lo vería mal La verdad que Yo me lo disfruto De jugarlo Pero no Cicerón Pero está muy guapos Los patos Yo admito Que los patos Son un reclamo poderoso De hecho El que tengo que hacer Todavía Es Cago en tu puta madre Cicerón El que tengo que hacer Todavía Que dije hace tiempo Que quería hacer Es el speedrun Del Untitled No me quiere notar Que Black Se te quiere mucho Hombre ¿Qué tal Black? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tipo? Pero eso no sé Si me llama mucha atención ¿Dónde coño estoy yendo? La calle ya amortando Ojo Aproveche pues Buen provechito A un bullet hell Que dejaste en PB1 Hostias Que bullet hell Te estarás poniendo Con la del Ultra kill ¿No? Está guapo Lo de ir con Cicerón El Cicerón falso Matar al Cicerón verdadero Me mola Me mola el rollo ¿Dónde chotos estaba esto? No he registrado La habitación del Cicerón Es verdad Jack Jackass ¿Qué tal llevas La rumba celeste? Bueno a ver Es doom like Bueno sí Es verdad que No está en bullet hell ¿No? ¿No está en bullet hell? Es que tiene mucho Es que es verdad Que no es bullet hell Pero tiene partes Que es un poco Como ¿No? Un bullet Le hundiré El cuchillo En la barriga Diste al PB1 En la bandera 3 Espérate ¿Las banderas iban Contando hacia arriba O hacia abajo? ¿Empezaban en banderas En plan En más altas O más bajas? ¿Tienes PB A dos banderas De sacarte a la run? Hermano Jackass Me cago un dios La tenéis en nada Entonces Este tío es muy bueno Pero algo tiene ¿Eh? Equivocado no estaba Dale tío Pues mucho ánimo Ya no sé Lo que he visto En plan A mí sinceramente El juego me parece Una fumada En plan De dificultad Yo no podría Tío Te juro La peña que le dais A hacer este Yo te juro Que respeto máximo Porque a mí ya me costó Pasarme el juego Una infinidad No quiero ni saber Lo que es Pasártelo sin morir Sombra como yo Yo también soy sombra ¿No? Golden de Farwell Que llevo PB6 ¿Qué juego es Golden Farwell? Ni puñetera idea De que es eso O ya que es ahora Cuando salgas Espérate Vale ¿Me ha llamado Buffon? Ah Vale, vale, vale Alguien me ha comentado Alguna vez Lo de Lo de Farwell Y tal Vale Es decir Salgo y me quedo quieto No tengo problema En quedarme quieto Con esta música de fondo Tío Tío, es un poco Love y hip hop Ponerte esto de fondo Para estudiar Con los pajaritos Y tal Hostia La parte del tren Del nabo Nunca la jugo En verdad Besa el punto Vale Literalmente Sado Bueno Sado Horse Está encocao El caballo El caballo La truena del navito Está guapa En verdad Pero espero algo más Tiene una mano Rollo Death Stranding ¿No? El caballo Si muere aparecerá aquí siempre Hostia Te puedes ir Ah, vale Qué temazo Chaval Tío No tiene sentido Alguno Qué temazo Tío Está guapo El caballo En verdad Un poco Representativo Eduardo el furro Soisado Y tal Tiene sentido Del Tiers of the King ¿Cuál es el caballo Bernatolano? El Tiers of the King Por curiosidad Porque creo que no he jugado Lo suficiente A Tiers of the King ¿No es? Ah, el esqueleto Vale El del meme De tus muertos A caballos Ese de caballo Entiéndase ¿Dónde tengo que ir? By the way Tío Pero esta gente Es gilipollas En plan ¿Por qué coño Me das un puto a caballo Si el objetivo Está a 5000 kilómetros A distancia? Claramente Prefiero ir tirándome un TP ¿O voy en caballo? O voy en caballo ¿O voy en caballo? Pero ¿Y este Quien coño es? ¿Quién es Falkref? Yo me encargaré De limpiar Le voy a meter un flechazo Le voy a pagar Y le voy a matar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver Tira, 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 tira No te preocupes No le quito ni mierdas Si quieres adoptar Un niño en el fornado Habla con Constance ¿A qué coño Voy a querer adoptar A un puto niño De mierda, tío Mira, pero Eh No la Idea de puta madre Al haberme matado Cargo safe Delante de esto Y no he tenido que pagar Los 500 pavos Los 1200 pavos Joder, ese emoticón Vale, vamos corriendo Pero claro Si me vuelvo a encontrar ¿Qué hago de pavos? Es que no le quiero pagar Tío, son 1200 pavos Y ya me he gastado 1500 en robar en marca Tío Hostia, son abanico en 3D No estaría mal Tío, es que como enchufe La impresora Ahora con el calor Que está haciendo Literalmente fallezco En esta misma habitación Que para alguna gente Y yo personalmente También no sería Una desgracia Pero es verdad Que joder Hace un huevo de calor Tío Págale y luego le robas Pero no me va a dejar robarle Tío Pues me está viendo Todo el rato ¿No? Le intento pagar Y robarle Es que tío No me jodas Hace un calor horrible Tú imagínate Si le sumo ya La impresora en 3D Que tiene 50 grados 220 grados La boquilla Un cubo en la cabeza ¿Dónde saco el cubo? Pero hace pebogo Pero entonces ¿Para qué coño Me dan un caballo, tío? En plan No tiene sentido No es lore friendly Voy a ir caminando Voy a guardar aquí De hecho Para que me vuelva a robar Vaya tonto Le están atacando Además ¿Qué sentido tiene Teletransportarse, tío? Joder Me va a estar Toma por culo Me va a tirar un topeo Pero es que El caballo No tiene sentido, tío Porque El caballo En plan ¿Para qué sentido Tiene ir al caballo En Skyrim? Sinceramente Porque Si no fuese porque En plan Los carruajes Y los establos, tío En plan Los establos ya te hacen Ah, más CTP Con el caballo Ah, de puta madre Los establos, tío Ya te llevan A todas las ciudades Entonces, ¿pa' qué Ni te saca el caballo? Eso es verdad Se me ha olvidado ¿Cómo que buenos días? Si son las 9 de la tarde, tío ¿Qué dice el médico? ¿Cómo estamos? Ya, se corta También te digo Menos mal que lo hay, ¿eh? Porque es que si no La mayor ilusión de la vida Puto mal rollo, primo Era algo de esperanza, ¿no? Eh, he leído el libro Los sueños son reales ¿Era, no? ¡Que no le he dado a esto! ¡Eres gilipollas! Pero si me he leído el libro ¿No tendría que tener la respuesta? Tenía que haber supuesto Que Astrid te enviaría La verdad es que tenía Que hablar con los pies ¡Te han herido! ¡No! Creo que se ha dado cuenta Que lo has notado Tío, buena pregunta, macho Sí Tengo que admitir Que ese pequeño bufón Sabe usar el cuchillo De la mantequilla Pero no te preocupes Ni tanto como recibí ¿Estos son sus pies? ¿Pero qué textura de pies son estas? ¿Qué coño es este símbolo? Ahí dentro Al otro lado de la puerta Un viejo santuario Por lo que parece Se me hará por furro Pero este no es furro Furro soy yo, ¿no? Me está atacando un dragón Ah, es hombre lobo Vale, no conocía Hombre, me lo voy a matar, tío Me cae Creo que sí que hay un puto dragón Pero que no me... Si no funcionan las misiones ¿Cómo voy a hablar con la gente, tío? ¿En qué sentido tiene esto? No funcionan A la mitad de las misiones Y en cambio me voy a poner A hablar con la peña Que es la parte aburrida, tío No me supone nada De información Saber que es un hombre lobo No Simplemente sé que tiene Más motivos para morir Por furro Vaya tontos Nos están quemando la aldea Pues no voy a hacer nada al respecto También te diré Venga, tío Un placer La mayor ilusión de la vida ¿Cómo puede ser que los diálogos con los NPCs estén tan bajos Si la puerta este esté a 250, tío? De volumen Felicidad La bienvenida Muchas gracias ¿Quiero un sándwich para cenar? Pues la verdad es que sí Eh, vale Tiene megafonía, tío Tiene megafonía, tío Para derrotar a los mejores Astrid sabía que su lobo estúpido No podría matar al astuto Cicerón Dale, Black, tío Descansa mucho, hombre Eh, descansa mucho Duerma mucho Y, nada Muchas gracias por pasarse Me alegra que esté bien Siga estando bien Y siga jugando al juego de los holocures Botas de bufón Hombre, soy bastante bufón, la verdad Voy a dejarte la ropa aquí Pero que está en bolas El Cicerón Pero esto no es cargada Lo que hubiera querido nuestra madre Que tú maces a su guardián O que yo mace a su hija Es una locura Déjale hablarme, Cicerón Hijo de puta No sabía que había No sabía que había un En plan, si ponía Ponía agradecido Y mira que tengo este canal, eh Pero no sabía que eso existía Me cago en tu puta madre, tío ¿Dónde me has hecho TP? Pero este es bobo ¿Cómo que enemigos? Cerca El puto dragón, ¿verdad? Yo no quiero saber nada del dragón, tío Encargaos vosotros Si es que no me cabe en el inventario Que sigue, 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 sigue ¿Cómo odio lo de guardado manual, tío? Es una coña mala, ¿eh? Además no tiene sentido Cuando te hacen un... Cuando abres una puerta y tal No debería de guardarte ¿Vimos cuando sale ese scary? Todo sale Que no me grites Que roto está lo del arco, tío ¿Pero por qué está tan alto? Que yo mate a su oyente Es una locura ¿Por qué está tan puto alto, tío? Cicerón, hijo de puto ¡Ay! Pincha, pincha ¡Hostias! Mira, siempre he sido puntilloso Con los detalles De dar la puntilla ¿Me lo pilles? ¡Ay, que me muero de mi sed! Por favor, que para ya, tío Por favor, para ya, tío No hables más Cicerón Menos mal que no me he traído al final Al falso Cicerón, tío Cicerón es Jack así Es verdad, ¿eh? ¡Ah, tutu! ¡Hostias! ¡Oiga! No, no pongas madri Tienes razón, ¿eh? Razón no le falta Esto es una intervención, Jack Vende el libro de mil un chistes, tío Tienes que vender el libro de mil un chistes Mira, me voy a cagar en Cicerón En su vieja y en su prima No puedo, no funciona La puerta está atrancada Muy bien Mil dos chistes Es la expresión Ahora trae un chiste más ¡Que dejas de gritar, pesado! Cicerón, hijo de puta ¿Puño? Originalmente del santuario De por sí Digamos que eres un añadido forzado Forzado, ¿por qué? ¡Hostias! ¡Qué polla es eso! Esa es la persona que mató a mi colega ¿Cómo se llamaba la que te acompaña a los barbas grises, tío? Un troll de estos se la mató Esa es la venganza, ¿no? ¡Venganza! ¡Venganza, venganza, venganza! ¡Ah! ¡Venganza, venganza! ¡Vale! ¡Cicerón sí que atacó a esa furcia, Astrid! ¿Qué? ¿Y qué iba a hacer al ver a mi madre difamada y burlada? ¡Oyente! ¿Pero por qué tiene un megáfono, Cicerón, tío? Me enchufo por aquí, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Bueno, un gameplay de Skyrim, ¿no? Lo que viene a ser siendo ¿Por qué tiene un tenedor? Un Fork of Horribulation ¿Por qué se llama tenedor de lo horrible? Ah, seis de oro, pedazo de recompensa Una mocha Se viene trampa, ¿eh? ¡Qué cabrón! Sal otra vez de ratita Déjame ver la colita ¡Ay, qué cabrón! Están rotos los guardias de Santorén No he quitado nada, ¿eh? ¡Oylo! ¿Ha dicho que alivio? Cicerón, admite Que creía que ya ¿Por qué siempre me está gritando, tío? ¿Y si olvidamos todo esto, dónde? Putadón, gordo Vale Salvada ¿Te imaginas? Estaría guapísimo, tío Y que el que le haya El que le haya metido de hostias Al Astrid de arriba Sea yo En plan, al colega de arriba Sea yo Muy difícil Me lo hago con la pinga Lo mismo no No lo voy a hacer Es que estoy seguro De que lo abro Y es una mierda ¡Ay! ¡Hostias! No sabía ni que te podían decapitar En este juego Desde el puto principio De la cueva ¡Dios! ¿Cómo odio este puto juego, tío? De verdad, te lo juro Sabía que vendría No tiene sentido alguno, ¿eh? Lo de los putos saves, tío ¡Dios! ¿Cómo lo odio? No tiene sentido lo de que no haya saves Porque es que no hay Me estoy ganando sin flechas enanas, ¿eh? Envía a los mejores Para derrotar a los mejores Astrid sabía que su lobo estúpido No podría matar al astuto Cicerón ¿Cómo que lo que puede pasar Si vas a puños? Pero esto no es para nada Lo que hubiera querido nuestra madre Ah, rollo Si matas a alguien a puños Joder, la puta madre Cicerón Ah, lo ha matado Se ríe un poco Goofy, ¿no? ¿Me lo pillas? ¡Ay, que me muero de pizza! ¿Cómo que no puedes matar lo que ya está? ¿Cómo que no puedes matar lo que ya está muerto? Amigo, ¿y esa flecha en la cabeza? ¿Qué? ¿Le haces un suplex? ¿En serio? Pues está guapo No he recordado yo Que había tantas animaciones No sabía No he recordado Que hubiese tantas animaciones De muerte, tío Pero, ¿por qué no bajas un poquito el ritmo? Ya no puedo creer Coño ¿Vale? ¿Vale? Encima no me devuelven las flechas, tío Porque son estos Y el cabe era volar ¿En serio? El full soul En plan ragdoll de los souls, eh ¡Qué frío! Esto te encantará No formaba parte originalmente del santuario De por sí Digamos que eres un añadido forzado ¿Un forzado por qué? Ven, lo verás Vale Dicerán sí Que atoró a esa furcia, Astrid ¿Y qué iba a hacer Al ver a mi madre La famada y burlada? Tengo que probar entonces, eh Está guapo, tío De verdad, me está Quiero acabar esto ya Porque es que me está reventando los oídos, tío El puto Cicerón Me está guardando todo el puto rato Tengo miedo No quiero que perder Máximo overdrive ¡Gas, gas, gas! I'm gonna step on the gas tonight 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 You make a me Ya que ya había muerto Y si olvidamos todo esto, ¿dónde? Agua pasada Nos mueve molino ¡Qué me crees! ¡Hostias! Tonight I'm gonna be no ¿Estás regalando patos? ¿Pero de verdad o de mentira? ¿Patos de plástico o plástico de patos? ¿O patos de verdad? Sailor Tráeme uno Inmediatamente Y bombardeen Al bufón este, tío A Cicero Me va a matar otra vez, tío Pero vamos a ver Es que guapo, tío Yo también quiero que regalando patos aquí ¿Quién es Silis? Vale, si uso esto, ¿qué pasa? No tiene carga suficiente el objeto Mierdón, ¿no? En cambio, si hago así Le doy a la T Le pongo una gema a la inferior Tiene un poquito Suficiente como para Mierdón de combate Tiene el Skyrim, tío Y se fue Madre, no pueden mantener a tantos En un parque tan chiquito Hostias Sobre Sobrepatuación, ¿eh? Sí, pero mira Mierdón de daño Estaval Mierdón de daño Me ha sacado los huevos Estaval Vale, no pasa nada Todo bien Mierdón de daño Mierdón de daño Mierdón de daño ¡Eh, eh! ¡No deberías quedarte al suelo! Mira como lo que he hecho yo Una alusión más a comer patos Y te invito a apagar el tesoro Oh, Dios ¿Qué ha dicho? ¿Pero le ha dicho lo de lo que? Horrible, ¿eh? La puta madre ¡Eh! ¡Que se me ha cerrado el game! Ah, no, no Vale, pues no, no Pensaba que sí, pensaba que sí Es que como no he visto mensaje No sé a qué se refiere Serio, entonces Pero hermano, ¿qué pasa, tío? ¿Es el final board del Skyrim o qué? Van, es el boss final De todo el juego ¿Esta sombra raluna De por aquí en medio o qué? Vale, vale Ahora se piensa que estoy ahí ¿Derminuió Jastating? No, esto sigue siendo Jastating Es con gameplay de fondo ¿No tienes potis de vida? Sí, supongo que sí Pero podría usarla Ah, se ha pirado Pues por las cosas que he hecho en Skyrim No te extrañaría No te extrañas, ¿eh? Que haya hecho media hora de Skyrim Nada más En verdad hoy he jugado poquito, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo he estado charlando? Hoy he estado hablando mucho, ¿no? No encontraremos fuego Danilo, ¿por qué me pones camino a por dos? Pues me pierdo Ya, el puto Danilo Aquí está Está por ahí un poco perdido Pero bueno Luego no tiene pérdida Es tirar para el sur desde el marisquero Hasta encontrar un escarabajo Puto Danilo Luego se quejaba de cuando le dije Que en la guía la vi un poco a lo de Agona Supónme la polla Sombra de mierda Y lo digo yo Que soy Isado Bajero El pato Sombra Tengo tres flechas Literal Literalmente Mierdón, ¿eh? Por si te consuela Como el pato Guarda Muy buen consejo Es el lagarto Vamos a interpuso Que se calle ya, tío Que se calle ya, tío Me está reventando los oídos Este pobo es un hijo de puta Y ahora Llegamos al desinlace De nuestra obra El gran final ¿Te gastas Radan? Hostia, ni tan mal Joder, pues en esa run Poca broma Fácilmente son dos horas De run ya, ¿eh? Ay, con bolas no hit Early Early no hit Hostia, ni tan mal Joder, nada, nada mal Pero en Margit ¿Qué pasa? Que no te llega el daño O no usas el este O el El grillete Ah, se ha muerto ya Pues que no hace tantos años Sin Sin el artista Claro, es que en Margit En verdad Poca broma Complicadete, ¿eh? Pero oye, pues ni tan mal Buen early entonces, ¿eh? Yo lo quiero matar Simplemente por pesado Pero Matarme Sería un error Oh, sí Eso Nada de esto Fue un error Nada fue un error Vete Déjame vivir Lo voy a matar Yo estaba a tope Con Cicerón Pero el de que me habéis dicho Que es necrófilo Y que encima es un pesado Lleva media hora gritándome Lo voy a matar Es que el conmigo está muy guapo Yo, de verdad Que lo disfruté mucho la run Porque me molaba mucho El saposo La verdad ¿Mata a Cicerón o vete? Quiero matar de Cicerón, ¿eh? Pero quiero saber cómo Quiero saber cómo Cicerón Si tuviera algo Que valiera la pena darte Ya te lo habría ofrecido Hombre, matarte con tu propia espada Ah, no me la ha podido robar Pues nada Te voy a matar con esto Que encima ¿Estás fumado porros o qué? ¿Pero qué dices? Este tío es el mayor hijo De la grandísima puta De todo Skyrim, tío Lo odio a muerte Te lo juro Me recuerda a Jackass Es exactamente lo que he dicho Hombre, con el saposo Si que verás que en una hora y poco Es ir muy rápido Pero puede hacerse Vuela alto Jackass 13 Hijo de puta Casi me mata ¡Que sigue hablando! Me he cogado por la espada El portador queda amortiguado Y se mueve silenciosamente Doble daño de armas a una mano Pues está bien, ¿no? Ah, me voy a llevar La armadura de Cicero Me la llevo, ¿no? Está bien ¿Por dónde se sale? La armadura que me crece Me he hijo de puta Con su propio nombre Ah, vale ¿O no hay casimotes? ¿Cómo que no hay casimotes? Los de siempre, ¿no? En principio Bueno De ahí esperemos Que no se mueva De ahí no se moverás Qué pesado, tío Te lo juro Qué puto pesado Cicero, tío Qué pesado de mierda Te lo juro Cae por culo Dado esta misión Qué pesado, tío El puto Cicero Ni idea Lo mismo Va un poco regular El 7TV A mí En principio Los emotes No he quitado ninguno Que yo sepa A no ser que le hayan quitado Jesus y Sailor Eso ya no entro A discusión Mi colega no ha muerto, ¿no? ¿O qué? Ah, el dragón sigue Dando por culo Bueno, bueno No me voy a poder Teletransportar ¿O qué? Tío, pero que no es Mi puto problema El dragón Hermano Están matando a esta gente Tío, pues que lo mate Tranquilo, ya ves tú No me ha hecho nada Tampoco Joder, el talismán De bailarín azul Fácilmente es el lugar Donde más veces Se palma una run Pero merece mucho la pena Yo sinceramente Te lo recomiendo Ya se me ha arreglado De golden boy Bueno, ¿me puedo tirar de pella? Pero eso Para mí al menos El talismán Merece mucho la pena La verdad No me acuerdo Ni qué talismán Sustituía el Dani En la guía La verdad En plan, Dani Sé que no lo llevaba Pero no sé cuál se ponía Pero yo creo que merece Mucha la pena El talismán ese Porque Dani llevaba Tarro, Radagon Tarro, Radagon, Artisar Claro, pero el de Radagon Yo también me lo dejaba Yo creo Yo creo que llevaba El harina, Artisar Radagon y Tarro Ah, el hacha Vale, él se dejaba el hacha Claro, yo el hacha No lo llevaba En verdad Porque ataques cargados Haces Yo al menos no hacía Muchos O ninguno Claro, yo me quitaba el hacha El hacha no lo pillaba Está muerto Armion está a salvo Y te doy las gracias por ello Pero qué ha sido del loco ¿Ha muerto Cicerón? El R1 Excelente Pero ¿Estás haciendo R2s entonces? ¿Sabes qué? ¿Por qué no te quedas a sombra Un poco más? Es un buen corcel Y hace tiempo que no cabalga Todo lo que debería Y ahora que hemos resuelto El problema de Cicerón Pues ni tan mal Podemos volver al asunto Que nos ocupa ¿Te parece? Claro, si vas a usar El R2 cargado Sí, entonces El R2 Antes de que podamos Atentar contra el emperador ¿Por casualidad Has oído hablar del gastrónomo? ¿Has leído su libro de recetas? Se ha convertido En un fenómeno de masas El gastrónomo Tiene previsto Cocinar una cena especial Para el emperador Debes matarlo Robarle su salvoconducto No te creas, eh En Radagon No, eh En Radagon es R2 En Godfrey Creo que eran L2 Bueno, yo creo que R1 Es en Radan Un poco más En Radan Y yo creo que ya, eh El resto en verdad Vale No sé cuánto llevo Quería jugar un poco Lo juego ahora Es que si no En verdad está guapo Estoy enganchado al Skyrim Lo mismo Puedo continuar con Skyrim Eh, comprensible La verdad Tu billetero Juega la luz No me jugas